O Patalá Te quiero tanto O Patalá De mis ancestros Siempre burro Siempre verdad Siempre he sido justiciero O Señor Te quiero tanto O Sagrín Con gran respeto Mucho más Si a mí canto Con todo mi amor Cuantos malos pensamientos Cuantos celos Qué tristeza Si siempre existe la nobleza Como Dios Brilla en la tierra O Patalá O Patalá Te quiero tanto O Patalá Con gran respeto O Sagrín Si a mí canto Siempre con amor Con gran fervor Y tu onda infinita Siempre brillará Con todo mi amor Con todo mi amor Amé lindo O Patalá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!